Golpe, comando y pesadilla para una abuela, su nuera y su nieta. Seis delincuentes con armas largas entraron en la casa y comenzaron a exigir dólares. Dólares que ellos no tenían. Esto es Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas. Mirá el fal que lleva el delincuente. Para que vea de qué estamos hablando en cada robo que estamos mostrando. Arrancamos en Villa Urquiza con violencia tremenda, con delincuentes que acogotan a una víctima en el palier de un edificio. Fuimos recorriendo otros puntos, en este caso del conurbano. Ahora nos vamos a Villa de Mayo. Mirá el despliegue del tipo. Parece una imagen de una guerra. El tipo desplazándose con un fal por el corredor de una casa, por el patio de una casa. La apoya en un momento. Tremendo. Bueno, queremos conocer la historia de las víctimas. Qué es lo que pasó. Seguramente hay más videos que no tenemos. Tenemos imágenes también de un procedimiento que hizo la departamental de José C. Paz que descubrieron un auto con sospechosos, salieron al cruz y incautaron armas. Están viendo si es la misma banda. Llama la atención el poder de fuego. ¿Ves? Esto se lo incautaron agentes de la departamental José C. Paz, que es relativamente cerca ahí de Villa de Mayo. En otro procedimiento, delincuentes que escapaban en un auto, le incautaron todo este arsenal. Están corroborando si es la misma organización por el poder de fuego. Mil. En vivo, Evangelina Serrat con las víctimas de este episodio. Eva. ¿Qué tal, Milba? Buenas tardes para todos. Sí, ocurrió el sábado tres y media de la tarde. Nelida, de 76 años, estaba durmiendo la siesta. Estaba acompañada de su nuera, de su nieta de ocho años. Seis delincuentes cortan el candado, miren, observen. De la reja principal, vienen preparados, organizados, con sus rostros cubiertos. Barretean la puerta de aquí, de la casa de Ernesto y de Nelida, un lugar donde también funciona una institución gaucha, ¿no? En honor al general Güemes. Bueno, han vivido diez minutos que fueron realmente interminables porque pedían dólares. Y era plata que no tenía, por eso las víctimas sostienen que han venido con información falsa. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Ernesto, marido de Nelida, que quedó muy golpeada porque además la golpearon en el ojo y emocionalmente mal, quedó asustada. Sí, efectivamente, así fue el procedimiento que han hecho. cortaron lo que es la parte de seguridad de entrada, barretearon la puerta y, bueno, encontraron a mi nuera descansando, a mi nieta y a mi señora. Así que fue sorprendente esto, yo creo que... Están sorprendidos, ¿no? Es bastante inusual un hecho así en el barrio. Sí, mayormente nos sorprende a nosotros por... No está jugando el tema dólar, pero nosotros está bien, nosotros no movemos mucho dinero en ese caso. Está bien que esto es una institución que se dio fundación en el año 83 como comisión directiva, que usted va a ver que mi domicilio es como un museo. Respecto a eso les quería mostrar porque de este lado donde estuvieron revolviendo todo, hay muchos cuadros alusivos que los sacaron de la pared justamente para buscar dólares, dólares que ustedes no tienen. Sí, yo creo que esto nos sorprende, todavía se está viendo lo que esto es mayormente para cómo explicar, ¿no? Ese procedimiento que han tenido o han tenido alguna... Ha sido una falsa información. Porque yo creo que... ¿Qué hubiera pasado si pasábamos a un accidente mayor? Amenazaron de muerte. Aparte, una niña de 7 años, mi nieta, también. La golpearon a mi nuera, la golpearon a doña Nelly, que ahora se fue al médico porque está por problemas de la vista, que fue operada. Así que, y bueno, ¿qué podemos decir de lo que nos está pasando? Bueno, una banda que hay que decir que la policía justamente está investigando por lo que decías, Mauro, si se trata de la misma que fue identificada en José C. Paz. Claro, hay que ver si es la misma. Van a verificarlo ahora con el secuestro de esas armas. Y además, solamente mandarle un saludo a la víctima para no entorpecer ni molestar después de lo que sufrieron. Gracias, Eva. Un beso.